Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Suera ley nueva alianza en la nueva... Quinto domingo de cuaresma del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 33 En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos gentiles Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús Jesús les contestó He llegado a la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo Pero si muere, da mucho fruto El que se ama a sí mismo, se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna El que quisiera servirme, que me siga Y donde esté yo, ahí también estará mi servidor A quien me sirva, el Padre lo premiará Ahora mi alma está agitada, y que diré Padre, líbrame de esta hora Pero si por esto he venido para esta hora Padre, glorifica tu nombre Entonces vino una voz del cielo Lo he glorificado y volveré a glorificarlo La gente que estaba ahí y lo oyó decía que había sido un trueno Otros decían que le habían hablado un ángel Jesús tomó la palabra y dijo Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes Ahora va a ser juzgado el mundo Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera Y cuando yo sea elevado sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Unos griegos quieren ver a Jesús Empieza diciendo Ellos son representantes del mundo pagano De todos los hombres que quieren conocer el verdadero rostro de Dios Estos griegos manifiestan a Felipe su deseo de conocer personalmente a Jesús Y Jesús les contesta Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre Parece no presenta ninguna relación con la petición de los gentiles Pero Juan quiere mostrar que con la llegada de la hora de la glorificación de Jesús Su Evangelio se abrirá a todos los hombres La hora de Jesús, su muerte y resurrección Es la clave para entender todo lo que ha hecho y dicho a lo largo de su vida Jesús declara por primera vez que la hora, tantas veces anunciada Y que había regulado su vida Jesús no nos propuso una doctrina o ideología Nos mostró qué significa ser hombre de verdad Jesús prevé un final trágico que él mismo había provocado con su actuación Por eso enseguida Jesús dice la parábola del grano de trigo Con esta parábola expresa el sentido de su vida Y son las palabras claves para descubrir qué es realmente vivir No se puede producir vida sin dar la propia La vida brota cuando nos damos totalmente Jesús, al igual que el trigo, tiene que morir para dar vida La muerte del que está hablando Jesús Es la culminación de un proceso de donación de sí mismo Es el último acto de una entrega total Por eso la muerte a sí mismo es el camino de la vida y de la fecundidad Si este fue el camino de Jesús, este debe ser el camino de sus seguidores Nuestra gran tentación es la de evadir este camino Pero para comunicar vida, amor, esperanza Es preciso no tener miedo a entregar la vida Aunque parezca un camino de muerte Es un camino de vida Preguntémonos cuándo nos hemos sentido más satisfechos Cuando nos hemos buscado, buscando nuestro propio provecho O cuando hemos ayudado o compartido nuestra vida Siempre es lo segundo Aunque esto nos haya ocasionado esfuerzo, sacrificio, muerte Pero de nuestro egoísmo y orgullo Y Jesús lo afirma cuando dice El que se ama a sí mismo se pierde Jesús nos presenta la paradoja de la vida Se pierde precisamente cuando se quiere conservar Y se salva cuando se hace entrega de ella Por tanto, el que no está dispuesto a sacrificar su existencia En favor del bien de los demás Se verá privado de la vida verdadera Por contrario, gana el que no tiene miedo a darse El que comparte Entonces, dar la propia vida es la condición para la fecundidad El miedo a perder la vida es el principal obstáculo a la entrega Poner límites al compromiso por apego a nuestra vida Es llevarla al fracaso Jesús para dar vida estuvo dispuesto a entregar la propia Y Jesús sigue diciendo El que quiera servirme, que me siga El discípulo debe seguir al Maestro en la muerte a sí mismo Pero también le acompañará en la gloria Dice el Evangelio, el Padre lo premiará Jesús nos invita ahora a seguirle por este camino El de la entrega total Esto implica estar dispuesto a sufrir su misma suerte A pasar las mismas dificultades La persecución Y aún el riesgo de perderlo todo Entonces, sólo hay vida verdadera Donde hay capacidad de darla La vida se tiene en la medida en que se da Cuando el discípulo va dando su vida El Padre va comunicando vida a otros Va haciéndose cada día más semejante a Él Y vive cada vez más en plenitud Según el camino de Jesús Significa vivir dependiendo de la voluntad del Padre Jesús ha desafiado a la institución religiosa judía Y denunciado todo tipo de injusticias y opresiones Padecidas por el pueblo A lo que le va a costar la vida Ahora Jesús se angustia Oponiéndose a la muerte Que intuye cercana Y prevé una muerte violenta y prematura Consecuencia de su oposición A los que estaban en el poder La fe no suprime las dificultades ni los miedos Sino que ayuda a enfrentarse con ellos y superarlos Jesús se pregunta ¿Qué debe hacer? Parece que siente de nuevo la tentación De llevar adelante su misión Por un camino distinto al de la cruz Camino opuesto a la voluntad del Padre Pero enseguida A pesar de su turbación Asume el único objetivo Que ha tenido durante su intensa vida La fidelidad al Padre Y el amor a los hombres Y así su oración a Dios Tiene este sentido Padre dale gloria a tu nombre Se oyó entonces una voz que decía Lo he glorificado Y volveré a glorificarlo Que es como la respuesta A la actitud tomada La vida y la muerte de Jesús Revelan la obra del Padre Por eso la glorificación del Hijo Coincide con la del Padre Y viceversa Glorificación que ya ha tenido lugar Porque las obras de Jesús Han sido hechas Como respuesta a la voluntad del Padre Y seguirá glorificándolo Porque esta voluntad del Padre Se acentuará todavía más En la muerte y resurrección Cuando se escuchó la voz del cielo Jesús aclara que la voz No vino por él Sino por los oyentes Para que sepan que el Padre Está de acuerdo con las obras del Hijo Que las aprueba Y se identifica con ellas Con la muerte de Jesús Llega al máximo La glorificación del Padre Porque a través de ella Sucederán tres cosas importantes El juicio del mundo La derrota del príncipe de este mundo Y su levantamiento en la tierra Todo depende de la actitud Que se mantenga ante Jesús El que acepta vivir de acuerdo A su modo solidario Obtendrá una sentencia positiva El que elija su propio provecho Escuchará una sentencia negativa Con su entrega Va a ser arrojado Entonces también el príncipe de este mundo Y finalmente Jesús presenta su pasión Como una elevación Cuando yo sea levantado de la tierra Atraré a todos hacia mí Jesús atraerá hacia él Para llevar a los que lo acepten A una entrega como la suya Si lo siguen Llegarán a ser hijos de la luz Conservamos lo que damos Perdemos lo que guardamos El que sema a sí mismo Quedará solo Como el grano que no fructifica Pierde el que vive encerrado en sí mismo El que no sabe darse Quien está dispuesto a entregarla Conseguirá la vida plena Que el Señor los bendiga Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Mira allá en el Calvario La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decirle sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones